I'm ready to move your body tonight Zumba, dale zumba Mamita dale zumba, dale zumba Atrévete, zumba, dale zumba Mamita dale fuego Place the flame Atrévete Everybody National S Mull air Everybody National Sull El octubre Do a indicate of breath Zumba, dip it Everybody National S Mull air Do a kwestia Don't do no physiology Don't use your body 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 Dale un poquito más para adelante, dale un poquito más para atrás Dale un poquito a la derecha, dale un poquito más Baby, come on, give me the feeling, girl, give me the love Zumba, dale zumba, mamita dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita dale fuego, dale candela fuego, atrévete Yes, yes, yes païe, ah, ah, no, I dance, it's real could not happen Me mette t-shirt, not me t ex-you, drives with cold, at home Yes, yes, yes païe, ah, ah, no, I dance, it's real could not happen Me mette t-shirt, not me t ex-you, drinks with cold, at home Dale un poquito mas paalante, dale un poquito mas pa start Dale un poquito pa la izquierda, dale un poquito mas Dame un poquito mas pa lante, dale un poquito mas pa كن, dale un poquito a la derecha, dale un poquito mas Baby come on, give me the feeling, go give me the love Dale un poquito más pa'lante Dale un poquito más pa'lante Baby, come on, give me the feeling, girl, give me the love Zumba, dale zumba, mamita dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita dale fuego, dale candela fuego, atrévete Zumba, dale zumba, mamita dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita dale fuego, dale candela fuego, atrévete Zumba, dale zumba, zumba, atrévete Zumba, no pare que la luna hasta que sale, baila y disfruta de la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, jura viva adrenalina Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga Zumba, suéltate La fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro, venga ahí encima del muro, va, va, va Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá J Santos Quiero, hacerte ya bailar, sin parar, sin parar, hoy yo quiero volverme a enamorar, sin pensar, ven danzando Ay morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado, ah, ah, ah Baila conmigo morena, bajo esa gran luna llena, quiero contigo bailar, bailar, bailar Tu niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar, rompe, rompe Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga Suéltame, que suelta, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro, venga ahí encima del muro, va, 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 va Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá Que me puse patita bien claro, como tú me bailas con ese descaro, dime mami chula que es lo que yo hago Si con ese puñito que me disparo, yo quiero bailar contigo, ya no sé que me hizo cumplido Quiero darte un beso prohibido, que encontrar no estaba perdido, baby La noche te va a gozar, besarte y sentirte así, conmigo te va a llevar, a un mundo por te escurir Bonita te va a raptar, de Roma hasta Medellín Contigo yo quiero estar, bailando de acá hasta el fin Baila conmigo morena, bajo esa gran luna llena, quiero contigo bailar Bailar, bailar, bailar Mi niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar Que suba, 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 let's go Báilame, que el ritmo no pare, dale déjalo que siga Suéltate, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ay, ven y báilame, bailando en lo oscuro, tú y yo danzando Kuduro Pega y está encima del muro, va, va, va Bailando en lo oscuro, tú y yo danzando Kuduro Dale suave y vamos seguro, mamá J. Perry, featuring Shabba Pauli, Zach, Baby Everybody dance and bougie, bougie, bougie Put your hands up, souké, souké J'ai qu'à une fin mouler, oulé, oh Everybody dance and bougie, bougie Put your hands up, souké, souké J'ai qu'à une fin mouler, oulé, oh Chapa, boum, va, ça Tout le monde a cabouché Tout le monde a cadensé Tout le monde a cadensé Faut nous bouger Tout le monde a cadensé Tout le monde a cadensé Tout le monde a cadensé Faut nous bouger Faut nous bouger Get into the groove and move your body If you feel alone, just grab somebody You wanna whine, say you wanna rine Let the rhythm take you ho Ride it like you do the rodeo When it takes you let it go Around the world, people dancing to my own Everybody dance and bougie, bougie Put your hands up, souké, souké J'ai qu'à une fin mouler, oulé, oh All night Everybody dance and bougie, bougie Put your hands up, souké, souké J'ai qu'à une fin mouler, oulé, oh Chapa, boum, va, ça I said, dance, I catch up Make you shout, move your ego I said, boom, boom, boom Boom, 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 boom To the left side To the right side I said, dance, I catch up, souké Make you shout, move your ego I said, boom, boom, boom Boom, 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 boom To the left side To the right side Zumba, zumba, yeah, zumba, yeah Zumba, zumba, yeah, zumba, yeah Everybody dance and bougie, bougie Put your hands up, souké, souké J'ai qu'à une fin mouler, oulé, oh All night Everybody dance and bougie, bougie Put your hands up, souké, souké J'ai qu'à une fin mouler, oulé, oh Chapa, boum, va, ça To the right side To the right side To the right side I said, boom, 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 En todos los banditas, en todos los banditas canciones With everybody in Dubai, people in Colombia Everybody in the world With people in bus With everybody,iche's a bus With I want you to lose control, that's right, this rock and roll Bring it down and down to the flow, on your mark you set Ready go, ready go, ready go, ready go, ready go, ready go Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, Zumba 1, 2, 3, Zumba 1, 2, 3, Zumba 1, 2, 3, Zumba Vete, vamos a bares, Zumba Es un ritmo a todo dar Es un ritmo muy contagioso Es un ritmo de felicidad Come on, dance with Diva, baby Choose the rhythm, but it's right Pon tu mano en la cintura Y vamos a gozar Y vamos a gozar Y me dijo mi vecina Yo lo hago en la cocina Yo lo hago con mis amigas Y lo hago sin parar Yo también debes tenerlo Y me siente todo dar Yo lo hago en la esquina Si lo hago en la cama Y me pone a sudar Es algo emocionante Que te puede ser pata Pero por favor, no canta No quiero ver llorar Loca arriba, loca abajo Y de ritmo non-stop Come on, dance with Diva, baby You can't do it, don't stop Up your lips and shake your body Keep it on your cat Mi vecina Y esa lingua yo no lo pude creer Que de lo que estaba hablando Era Zumba, por cat 1, 2, 3, Zumba 1, 2, 3, Zumba Vente vamos a bailar Zumba Es un ritmo a todo dar Es un ritmo muy contagioso Es un ritmo de felicidad Come with me to dance, my baby Just a rhythm, but it's alright Pon tu mano en la cintura Y vamos a gozar Música 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 Rock y bomba, rock y tada Roll y bomba, rock y tada Roll, 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 roll Mala Roll, gau rock Roll, gau rock Roll, roll, gau rock Roll, gau rock Middle of the road, middle of the bed Middle of the club, everything wet Who on the ground, who on the speaker Listen up, check the meter Insta, timeline, snapchat My lime, caption, my time Hey, hey, I'ma see you roll it Like you can't control it Like you want to hold it And your heart is on it Oi, roll it, roll it Rock it up and roll it Strim it and shake it Shake it on your break, it's a sick Roll it, roll it, rock y bomba, rock y tada Roll it, roll it, rock y bomba, rock y tada Roll, 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 roll Roll, 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 roll ¡Suscríbete al canal! 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 All the way, all around the world Jump up, we dance, we go crazy All the way My body is shaking, can't stop, but eh This feeling is crazy, it's local, eh Your body is popping, you love that, eh You're riding the same song, so let's go, eh Why try to fight it? We were made to be wild All around the world We're walking and rolling like crazy All the way All around the world We jump up, we dance, we go crazy All the way All around the world We're walking and rolling like crazy All the way All around the world We jump up, we dance, we go crazy All the way Round, 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 round All around the world We're walking like crazy Round, 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 round All around the world We're walking like crazy ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.